El Ministerio de Obras Públicas recibió la mañana de este martes un donativo de 1.550 quintales de varillas de acero valorados en 50 mil dólares por la fábrica Corporación Industrial Centroamericana, los cuales serán utilizados para la construcción del hospital en Cifco que atenderá a pacientes con COVID-19. El Ministerio de Obras Públicas, Romeo Herrera, agradeció por el donativo y aseguró que permitirá reducir costos en la construcción del hospital. Para construir y adecuar centros de contención, centros de cuarentena, entre otros espacios que nosotros hemos ido habilitando. Hasta el momento, El Salvador registra 225 casos confirmados de COVID-19, mientras que la construcción del nuevo complejo de salud se mantiene en 18% según datos oficiales. Este es un informe para la prensagrafica.com.